Entonces, esperate que me ponga una gorra como si estaría cagada. No, está bien. Bueno, ven aquí, van a decir que me... Usted tiene que seguirme la corriente en todo, ¿no? Por favor, pero en todo. ¿Pero tenemos que hablar? Sí, cuando yo les diga, por favor. Hola, yo me llamo Macarena. Bueno, vivo con mis abuelos acá en el campo. Todas las mañanas me levanto con ellos a las 5 de la mañana. Bueno, nosotros preparamos el desayuno muy saludable porque mi abuelito le encanta la comida saludable. Él le hace dieta todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Me estoy siguiendo. No. Para corta ahí, mi hija. No, yo después lo corto. Bueno, mira. No, pues tenemos que decir que comemos saludable. Sí, está bien, mi hija. Bueno, mi abuelito. La cara de cagodierme que tengo y estoy mal. Se me va a salir la panza. Ah, bueno. No, la panza no va a salir. Siguemos. Después la regla. 3, 2, 4. Después de preparar el desayuno saludable, nosotros vamos con mi abuela a las conejeras, le damos de comer a los conejitos. Y de ahí volvemos y empezamos a hacer bicicleta, mucha actividad física, porque nos encanta hacer bicicleta. Y después nos vamos caminando al cerro, porque acá tenemos un cerro, y hacemos como una mini maratón. Mi abuelito corre más o menos 40 minutos. ¿Qué? ¿Dice que sí? Sí, tengo que mentir todo. Bueno, para. No, para. Sí, la abuela es la que me está jodiendo. Bueno, sí, la verdad es que corremos 40 y a veces más. Bueno. Abuelita, no pongas tanta carita de lástima, un poco una sonrisa. ¿Y qué no tiene cara de correr? Pero no tanta, no tanta. Mis abuelos se los notan cansados porque bueno, se levantan a las 4, 5 de la mañana todos los días. Bueno, al mediodía, cuando volvemos de entrenar, mi abuelita cocina y yo la ayudo. Y de ahí, bueno, me conecto yo a mis clases virtuales. Acá tengo poca señal, casi no tengo nada de señal, así que por eso necesitaría la beca. No tenemos mucha plata. Y bueno, también lo que necesitaríamos es la platita porque mi abuela está embarazada. ¡No! Y necesitamos la plata. ¡No, mi abuelita! ¡Machi! Yo te la voy, yo te la voy.